¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy preparé para ustedes este maquillaje inspirado en la moda grunge en tonos oscuros. Si están interesadas, sigan viendo. Para iniciar este maquillaje voy a aplicar mi bálsamo matificante de silicolor como primer y en los ojos aplicaré el Paint Pot de MAC en Soft Ochre. Voy a sellar todo lo aplicado con el polvo de RCMA en translúcido con una brochita bastante fluffy. Y para este maquillaje utilizaré mi paletita de Morphe, la 35W. Voy a aplicar este tono marrón un poco cálido en la cuenca como tono de transición. En movimientos de parabrisas. Y voy a ir cargando poco a poco el color hasta obtener el tono que yo deseo. Luego pasaré a aplicar este tono clarito, es un tono piel un poco durazno. Y voy a estar aplicándolo en la almendra de mis ojos. Este tono tiene un poco de satín. Luego pasaré a definir el borde de mi maquillaje de ojos con este tono marrón un poco más oscuro. Voy a colocarlo en la cuenca para dar mayor profundidad. Y también en esquina externa. Y finalmente con este tono gris, es un marrón grisáceo, voy a estar definiendo aún mucho más lo que es el ángulo externo. Y llevando con lo que queda de este color en mi brocha, el tono hacia todo el trabajo de sombras. Voy a estar aplicando para iluminar mi lagrimal y el hueso de mi ceja, este tono clarito. Que es un poco satinado. Y voy a estar difuminándolo con mis dedos en la zona del lagrimal. Para mi cadáy utilizaré este delineador líquido Stylo en el tono negro de la marca Oriflame en su línea The One. Voy a hacer un cadáy medio. Y luego voy a delinear la línea de agua superior con este delineador de Essence Smoky. Todo el triángulo que ven ahí es la punta de lápiz. Aplicaré mi bálsamo labial. Y utilizaré la torre de correctores de Profusion de 5 colores. En este caso estoy utilizando el segundo tono. Para tapar algunas imperfecciones. Y también dar luminosidad. Y lo aplico con una brochita sintética pequeña tipo lengua de gato. Difumino con mi brocha. Esta es una de VH Cosmetics. Les voy a estar enseñando a detalle en mi próximo video de compritas acumuladas. Voy a estar difuminando con esta brochita de doble fibra todo lo que es el corrector. Y terminaré de darle el acabado deseado con este triangulito de esponja siliconada que todo el mundo tiene. Y luego pasaré a aplicar mi base con la misma brocha. Es la True Match de L'Oreal. Ya saben en el tono N5.5. Esta es mi base favorita de todas las que tengo. Me encanta. Y como vi que me faltaba un poquito más de cobertura en las ojeras. Utilicé el corrector de Bisú. En formato colorete. En el tono 4. Y lo difumino con mi brochita tipo Kabuki. Volveré a mi torre de contornos. Y en esta oportunidad estaré utilizando el cuarto tono. No el más oscuro sino el penúltimo para realizar mi contorno en crema. Con la misma brochita tipo lengua de gato estaré aplicando el tono oscuro. En mi nariz, en la frente, en los pómulos. Para definir algunos ángulos. Y difumino con la misma brochita Kabuki. Ahora paso a sellar mi corrector. Sobre todo en la zona de las ojeras. Y voy a hacer una especie de técnica tipo baking. Con el polvo banana de silicolor. Y mi mismo triangulito de esponjita de silicona. Y lo aplicaré en todas las zonas. Pasaré a hacer mis cejas. Las realicé fuera de cámara. Y luego voy a aplicar la contraparte de las sombras. Que va en la línea de las pestañas inferiores. Estamos dando un poquito de sombra para darle equilibrio a la mirada. Y retiro el polvo banana con una brocha bien fluffy también. Este es del mismo set de VH Cosmetics. Y con esta brochita trato de igualar todo lo aplicado. Voy a continuar con mi bronceador. Este es el bronzer de la marca NYC. El que siempre les digo que es comparado con el Hoola de Benefit. Yo no tengo ese pero espero comprármelo pronto. Para poder probarlo y ver si realmente son iguales. Pero este es muy sutil y me gusta mucho. Para completar el look de ojos voy a estar aplicando este Rimmel Postissimus. Es un Rimmel mexicano. Contiene aceite de argán. Muy muy bueno. No es a prueba de agua pero te deja las pestañas muy largas. Y como iluminador voy a estar aplicando el segundo tono de la paleta de Carly Bible. Ya saben en todas las zonas altas del rostro y me estoy ayudando esta brochita de abanico de la marca Real Techniques. Voy a humedecer un quesito de esponja con el agua de rosas de Mario Badescu para fijar mejor el iluminador. Y ahora utilizaré mi paleta Glamorous de BH Cosmetics de rubores. Y voy a estar aplicando esta tonalidad natural en mis manzanas. Como delineador estaré utilizando un Lip Liner de NYX en el tono 820 Expresso. Voy a aplicarlo definiendo la forma de mis labios y también voy a rellenar un poquito los mismos con color. Y como labial voy a utilizar el tono Dirty Talk también de NYX. Estos no son labiales mate pero son muy muy bonitos. Muy pigmentados. Y voy a sellar el trabajo realizado con mi Fix Plus de MAC. Y bueno chicas este es el resultado final del look. Espero que les guste, que puedan recrearlo. No se olviden de etiquetarme en Instagram. En caso decidan replicar alguno de mis maquillajes. Si les gustó regalenme un like y nos vemos la próxima semana. Bye.